Bueno, presidente, ¿alivio o siempre tuvo confianza con la selección? No, yo estoy tranquilo, he estado tranquilo todos estos días. Creo que no era justo que lleváramos tan solo dos puntos antes del partido de ayer. Y bueno, ayer se hizo un gran partido, con la diferencia que hubo acierto, que hubo más acierto de calar el gol y eso siempre es bueno. Vamos a ver si las cosas van bien y bueno, pero hay que seguir teniendo los pies en el suelo y estar tranquilos. ¿Puedo ver el partido ante Croacia? Bueno, un rival muy difícil. Ayer estuvimos hablando Davos Zucker y yo, que somos grandes amigos. Y bueno, pues sin duda creo que cualquier partido a partir de ahora es complicado y tenemos que, repito, con esa tranquilidad no perder el optimismo y sobre todo la confianza en nuestros jugadores y en nuestro grupo técnico. No hay manera de tener un torneo tranquilo. En el Mundial de 2018, turbulencia antes, en este, no sé si estás sorprendido un poco por tanto ruido que están alrededor de la selección. No, nosotros estamos de verdad muy bien. Los jugadores están con un ambiente increíble y eso es lo importante. Si la gente que está trabajando para cosechar un buen resultado confía, es importante. Y luego pues está lo de fuera y fuera lo que no podemos controlar, hay cosas que no podemos controlar. Pues ojalá cada vez más gente se sume, se sienta orgullosa de esta selección, nos apoye. Y bueno, eso la verdad es que estamos muy agradecidos por todo el apoyo que también estamos recibiendo. En Sevilla nos han tratado fenomenal, las instituciones, el ayuntamiento, la Junta de Andalucía, todos. Y muy contentos por cómo se ha desarrollado todo. Y oye, ojalá poco a poco cada vez seamos más y los que creemos que se puede hacer algo importante. ¿Estaba Luis Enrique en el octavo de tenso especialmente? ¿O es ya su nombre muy experto con muchas finalidades de campeón? Luis Enrique está muy feliz en la federación, Luis Enrique está contento con el rendimiento de sus jugadores. Y Luis Enrique es una persona que para nosotros es un placer poder contar con él. Es un privilegio poder tener a una persona con ese currículum deportivo que muy pocos tiene.